Música Vacaciones de invierno en casa y que mejor que pasar estas vacaciones de invierno jugando y en familia por eso le vamos a proponer diferentes juegos teatrales el primer juego que les traemos es creación de personajes una cerbolla si, escucharon bien vamos a jugar a ser otra persona completamente diferente ¿qué necesitamos para esto? vestuario ya sea algún tapado, alguna camisa, algún vestido, zapatos algún accesorio como por ejemplo un sombrero o unos lentes entonces, una vez que elija este vestuario para el personaje me voy a hacer diferentes preguntas ¿cómo se llama? ¿cómo camina? ¿habla español? ¿o habla otro idioma? y todas estas preguntas me las voy haciendo y me las voy respondiendo a medida que voy creando el personaje ¿cómo se mueve? ¿le gusta bailar? ¿le gusta quedarse quieto? este relajación es hermoso, ¿no? es hermoso si, mirá allá al agua wow, mirá a un gato lo que les propongo como familia es que cada uno cree su personaje y a partir de esto compartan o alguna merienda o alguna cena a los chicos esto les sirve para desarrollar su personalidad somos chicas malas y a veces pedimos a cero somos chicas malas y a veces pedimos a cero las mamás dicen que sí las pedas dicen que no tocadita a los niños les ayudan el vocabulario les ayuda a su vida cotidiana así que los invito y espero que lo pasen hermoso